mis amigos muy buen día con ustedes néstor ya ya estas son noticias de ciclismo noticias de nairo quintana y cada vez se está aclarando más el panorama para el futuro de nairo quintana y parece que ya está ya se sabe más o menos cuál es el equipo que donde ficharía o ya habrá fichado nairo quintana y estaría corriendo para esa próxima temporada y parece que podría ser en el ciclismo de italia pues se habla de la opción grande de llegar a un acuerdo con el equipo corratec de la categoría protein corratec es una marca de bicicletas y ese equipo pues corratec hay en diferentes partes en italia y también hay en américa las primeras informaciones señalan que las partes vienen hablando desde hace algún tiempo pero que no se ha cerrado la negociación en ese grupo que es uno de los tres conjuntos de la categoría protein de italia la segunda más importante del mundo figura el pedalista valerio conti quien en el 20 22 hizo parte de la astana y antes en el emirates en el emirates de igual manera figuran dentro del listado de directores deportivos francesco francesco frasi y fabiana fluperini el manager general es jorge parsani este martes la gaceta de los sport informó que el team corratec estudia la opción de contar con el campeón del giro de italia en 2014 y hay muchas posibilidades porque estos equipos o menos estidos equipos italianos no se dejan influenciar por la aso así que ellos no pueden meter sus manos allí no los pueden amenazar de nada porque ellos trabajan independiente desde la aso entonces puede ser esa una gran posibilidad además en otras informaciones se habla de que nairo quintana empezó a seguir la cuenta en instagram de corratec eso da muchos indicios para pensar que podría estar teniendo contrato con ellos con los de corratec y esto coincide también con las palabras de don luis quintana el papá de nairo quintana quien había hablado en días pasados de que nairo quintana saldría este fin de semana para europa y que iría a cuadrarlo de su equipo entonces podría hacer entonces el corratec obviamente no hay nada confirmado no ha firmado todavía supuestamente entonces no podemos decir que ese sea su equipo para 2023 pero sin embargo hay grandes posibilidades de que si lo sea entonces estaremos informando lo que sigue sucediendo que prácticamente sería la otra semana que aparecerían esas informaciones y ya se sabría exactamente cuál es el equipo de nairo quintana para el 2023 entonces gracias por su atención seguiremos ahí pendientes de estas estas informaciones que están saliendo gracias